Señores, continuamos aquí en el CIES 2018. Genoma Digital y Vida Tecnológica ha estado visitando aquellos booths que están relacionados con dispositivos conectados en el Internet. Y así como explicamos anteriormente, tenemos aquí con nosotros un representante de LG. Gaby, que es representante de Panamá, de LG, y está con los electrodomésticos. Y nos va a hablar ahora de algo que, voy a decirlo, no estoy seguro si va a ser un en serio o qué hay de nuevo. Vamos a ver qué nos dice, Gaby. Cuéntanos qué hay aquí con esta tecnología. Sí, bueno, bienvenido de verdad, Patricio, para el área de Línea Blanca. Aquí te voy a mostrar todos los productos de Línea Blanca que están interconectados y que reciben funciones por medio de la voz. Atrás quedó de que el consumidor no sepa cómo programar un ciclo de lavado, o no sepa cuánto jabón tiene que echar, o no sepa cuánta agua va a dar su lavadora. Vamos a empezar con la parte de la lavadora Twin Wash ThinQ. Esta tecnología, toda la tecnología interconectada es la tecnología ThinQ. Y aquí estamos con la Twin Wash. La Twin Wash vamos a demostrarle ahorita cómo, tú diciéndole a la Twin Wash cuáles son las manchas que tiene tu ropa, la Twin Wash te va a sugerir el ciclo de lavado de una vez y te va a empezar a lavar. Y luego de que termina el ciclo de lavado, ella te va a decir concluido y automáticamente la Twin Wash le manda información a la secadora que tengo atrás y la secadora, la Twin Wash le dice, la ropa quedó así de mojada y así de seca tú me la tienes que dar. De una vez ella te programa el ciclo y de una vez te seca. ¿En serio? Sí. Bueno. Creando valor al cliente, creando comodidad, creando eficiencia, eso es lo que estamos buscando con estos problemas. ¿Sabes Gaby? Quiero compartir, dentro del programa tenemos un segmento que se llama En Serio. Tecnología que tú nunca ibas a imaginar que iba a existir. Por eso es que tú escuchas que cuando tú mencionas algo que era imposible de creer, ahora existe y nosotros decimos en serio. Así que LG no trae esta solución. ¿Podemos tener una demostración? Claro, claro. Adelante. So, can you actually show us how this technology works and that way our audience from Enoma Digital y Vía Tecnológica can see how this works? Sure, we could definitely do that for you. Hi LG. Hi LG. Remove grass stains. Hi LG. The problem is that sometimes with this technology, because of all the ambient noise, it's not actually picking up from the microphone, so we may or may not be able to get it. Hi LG. The mic's not now. Unfortunately, the mic's not picking up. You don't have to worry sometimes even when we talk to our kids, they don't listen to us. So that's actually something normal. I mean, we understand technology and that's normal. So the intention is that you talk to the machine and they actually respond to you, like you do with Google Home or Alexa and then you provide some sort of a command. Is that correct? Correct. And then, so you can communicate with the washer. The washer communicates with you and then it also, the washer and the dryer communicate between each other also. I know you have a earpiece now, so how the consumer will actually interact with the device. In the consumer environment, the microphone will actually be built right into the system and they'll be able to speak to it directly at the washing machine. Here we have the microphone only because of the amount of people that are here at CES. Excellent. I think this is going to be a great product. We consider that this is going to be one of the, eh, to remove the pain of our heads. Especially the men who want to help women. I always want to help my wife, but I don't know how to handle that. So now, as I am a person who likes technology, this could be the solution. Yes. My amor, you know, you know, from now on, I'm going to wash my clothes if I buy one of these. Twin Wash. Twin Wash. Thank you very much. Señores, seguimos aquí. ¿Hay algún otro producto que podemos...? Sí, vamos a pasar al área de las refrigeradoras. Vamos a ir. Thank you very much. Señores, estamos aquí. Ya ustedes pueden ver o escuchar. Tenemos tanta gente tratando de ver qué es lo que está pasando con LG. La mayoría de estos dispositivos se conectan a través de la internet. Hacen conexión con lo que es inteligencia artificial o asistentes como lo son Google y Alexa. Alexa, se me fue una S. Qué chévere. Seguimos aquí, señores. Esta es la refrigeradora InstaView. Thank you. Es nuestra refrigeradora innovadora, donde ustedes habrán podido ver quizás en las noticias que ya tú puedes ver adentro de la refrigeradora para ver qué es el contenido que tiene. Con nada más hacer dos toques, como si tú estuvieras tocando una puerta, tú puedes ver adentro y saber sin tener que abrir la puerta. Pero lo más innovador es que ahorita la pantalla, como están demostrando allí, puedes tener diferentes funciones. Puedes programar para que el refrigerador sepa exactamente toda la comida que tienes en la nevera. Y mientras que vas sacando, vas actualizando. Y cuando vayas al supermercado, a través del celular, él te puede decir, te quedan dos huevos, te quedan tres tomates, no te queda jugo. Todo eso. Sí, sí, sí. Y aparte... En serio, en serio. Y aparte, programa la fecha de expiración de los productos también, para que te diga, dentro de tres días se te va a vencer el yogurt. O en cuatro días se te va a vencer la leche. ¿Puedo mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a mi hija, que siempre está chequeando la expiración de la leche. Mi amor, esta es la nevera que tu mamá te va a comprar. Porque yo no tengo para comprar, ella es la que compra. Muy buen producto, de verdad. Sí, realmente. Bueno, y las funciones, aparte tiene funciones para escribir notas. Sabemos que a veces hay que escribir notas para dejarle a la mamá, a la hija. Puedes poner fotos, puedes escuchar música desde YouTube. Si estás cocinando, te gusta escuchar música, prendes YouTube aquí, se conecta aquí con YouTube, prendes la música y ahí tienen parlantes para escuchar. ¿Quiere dejar dicho que el dispositivo tiene bocinas que se puede escuchar en la cocina de una forma ambiental? Ambiental. En serio. Señores, grandioso el trabajo que está haciendo LG. Sabemos que ustedes están esperando esto. Y voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Cuándo puede el consumidor ir a las tiendas y comprar estos productos? Sí, mira. La nevera InstaView ya está disponible en República Dominicana. Ahora necesitamos que esté la versión 2018, que es la que tiene este software actualizado. Esa versión esperamos que esté para principios del segundo semestre de este año. Perfecto. Y entonces pueden a través de lo que son los representantes de LG en la República Dominicana o a través de las redes sociales, me imagino que podrán enterarse de cuándo va a estar disponible. En LG Electronics CA, usted puede enterarse de todas las innovaciones, las promociones, tips que le damos a las amas de casa, hacer preguntas de servicio, todo lo que necesiten. LG Electronics CA. Twitter, Instagram, Facebook. Perfecto. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar en breve con más contenido aquí en LG directamente desde el CIES 2018. En Noma Digital Vía Tecnológica, regresa en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!